Hola, bienvenidos a PonteFeed con Fiscal Leitos, yo soy Haciel Sato, acompáñanos a la rutina de hoy, comencemos. Ahora realizaremos un curl de bíceps, vamos a seguir improvisando nuestra mancuerna con nuestra botella de agua. La vamos a tomar de la misma manera, de forma recta, nos ponemos de pie, apertura a la altura de nuestros hombos y empezamos a jalar hacia arriba, flexión y extensión. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Recuerden no realizar un cabeceo, un balanceo, siempre rectos, sacando pecho y lo único que se extiende y flexiona es nuestro codo. Ahora realizaremos una variante de la sentadilla anterior, a la variante se le incluirá un salto y piernas en la misma posición, separadas a la altura de los hombros y igual, bajamos y cuando llegamos a la parte de abajo realizamos el empuje de manera explosiva y vamos a realizar el salto. Dos, cinco, cinco, diez. Realizaremos solo diez repeticiones ya que es un poco más demandante y tres series serán suficientes. A continuación seguiremos trabajando nuestras piernas, nos enfocaremos en glúteos y femorales, nos vamos a tumbar en nuestra oficina, colocamos brazos a los costados, altura de la cadera y lo que vamos a hacer es hacer una elevación de la pelvis o de la cadera y empezar a extender nuestras piernas. Y empezaremos a sentir como trabajan sus glúteos, sus femorales y parte también de su core en el abdomen. Listo, terminamos. De este ejercicio vamos a hacer tres series de 30 a 40 segundos. Así finalizamos nuestra rutina de hoy de PonteFit con Fiscal Editor. Recuerden, soy Haciel Sato y estas son mis redes sociales en Instagram, arroba Haciel Sato y arroba LRTF-Sato. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!